Hola, hoy me he venido al rinconcito de las sillas de coche porque os quiero mostrar las diferentes fundas y protectores que tenemos para las sillas. No os preguntáis mucho porque hay diferencias entre ellas y diferentes usos que le podemos dar. Voy a empezar por la más chiquitina, la de Popin, es un cubre asiento que se coloca directamente en la zona del asiento. Tiene toda la parte, esta de aquí, que es totalmente impermeable y luego lleva esta protección que se puede desenganchar desde atrás. Y esto está pensado para cuando los peques van comiendo en la silla de coche para intentar recoger todo lo que se les va cayendo y no tener que limpiar y quitar la funda de la silla que tengamos. Y también son estupendas cuando están dejando el pañal y todavía hay algún escape. Solo se mancharía el protector de asiento, podríamos quitarlo súper fácil, lavarlo y además seca muy rápido. Si el escape no ha sido muy grande, es posible que solo quitando este tejido de aquí, que es un tejido transpirable, pero que no deja traspasar fácilmente la humedad, fuese suficiente. Puede que no sea un escape de pis, sino que simplemente se caiga la botella de agua que estén bebiendo en ese momento. Esta funda se puede utilizar encima de la siguiente funda que vamos a ver sin problema. Tenemos las fundas de fundas Barcelona, compatibles con Clipan, con la Kiss 2, Trio Fix y Century, y compatibles con Asky Mini Kit y Re Kit. Este tipo de fundas tienen algo de elasticidad para que se adapte mejor y sea más fácil de poner en la silla. Son fundas que ayudan a que transpira un poco mejor la silla, pero sobre todo, no es tanto por el calor que se utilizan, sobre todo se utilizan para la suciedad. Es mucho más fácil quitar la funda, poder lavarla, que quitar las fundas que vienen en las sillas. Además hay otro problema, si quitamos la funda que viene con la silla porque se ha manchado, tenemos que, el rato que estemos lavando la funda y esperando a que se seque, no vamos a poder utilizar la silla porque estará directamente la parte del esqueleto de la silla, el poliestireno en blanco, y no vamos a colocar al bebé directamente ahí. Es una opción para ahorrarnos lavados de la funda original que llevan las sillas. Encima de esa funda o encima de la funda que lleva la silla, se pueden poner las colchonetas de AeroMove. Las colchonetas, bueno, esta etiqueta grande que lleva la lleva esta porque es una de muestra, ¿vale? Las colchonetas AeroMove sí que ayudan mucho a que se transpire mejor cuando ya empieza el calor, los peques sudan mucho más, mejora mucho utilizando las fundas de este tipo. A veces nos comentáis, oh, pero es que sigue sudando, ¿vale? Muchas veces no elimina el sudor por completo, pero siempre se nota mejora, ¿vale? Merecen mucho la pena y la mejora viene porque el tejido de atrás es un tejido en malla 3D, no sé si se aprecia, ¿vale? Está en 3D, está alejado de la parte donde va sentado el bebé, que es de algodón orgánico, y ayuda a que transpire y el aire vaya renovándose, por lo que sudan menos. Son universales para los grupos 0, grupo 1 y grupo 2-3. Es importante que cojamos la del grupo de la silla que estamos utilizando. Si estamos utilizando un grupo 0-1, vamos a poder coger la del grupo 1. Simplemente al principio va a sobrarle espacio al bebé, pero según vaya creciendo, o sea, la funda igualmente le va a cubrir todo el espacio que ocupa el bebé. Lo que no se puede utilizar es la del grupo 2-3, que es en dirección a la marcha, con una silla que sea, por ejemplo, un grupo 1-2 a contramarcha. Más que nada porque necesitamos, cuando vamos a contramarcha, siempre van con el arnés, necesitamos que tengan este agujerito de aquí, y las colchonetas AeroMove del grupo 2-3 no tienen este agujerito porque están pensadas ya para sillas que se utilizan con el cinturón encima del cuerpo del peque. A tener en cuenta, si usáis un grupo 1-2 a contramarcha, tenéis que coger la del grupo 1. En el momento en que ya viajan en dirección a la marcha, en un grupo 2-3, ya podríamos coger la del grupo 2-3. Y estas son las tres fundas o protectores de sillas de coche que tenemos disponibles en monetes. Entre ellas son compatibles, se puede utilizar perfectamente esta funda con el protector de asiento o con la colchoneta AeroMove. Y eso es todo lo que os quería mostrar hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!